Si te adivinan caminar con animales de cansado Pensado de no ver el mar y de espirar aire viciado Parece que la gran ciudad te está intentando destruir Y te amenaza en cada esquina Y que este mundo de hormigón, de ruido, asfalto y polución Me golpe se te viene encima Al contemplarte creo ver Ave de mar en tierra adentro No te consigues habituar a esta manera de vivir Y ya te invade la añoranza Estás pensando en regresar para la tierra a trabajar Y esto mantiene tu esperanza Te digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!